¿Qué es lo primero que le miras a una mujer o a un hombre? Que me hagan reír mucho Venga va, acción ¡Hola! ¡Heroína! ¡Heroína, heroína! ¡Heroína! No, pero sí, es... ¡Heroína! ¡No, tú estás para afuera! ¡No, tú estás para afuera! Hola, soy Carol Rovira Y yo soy Paula Osero Y juntas somos... ¡Luy Melia! ¿Qué es lo primero? ¡No, tú estás! ¿Qué es lo primero que le miras a? ¿Qué es lo primero que le miras a? es muy fácil también entonces ha sido y el paula tiene que separar con una manguera como los perros y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Ya? Gracias. A gusto que dormías, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.